Gracias. Para explicación de voto y por el Grupo Centristas del Congreso, tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. Señor Presidente, señoras y señores diputados, señoras y señores diputados, el gobierno y de los distintos grupos políticos de esta Cámara sobre los temas objeto del debate, e insta aquel al gobierno para que presente los problemas de detalle, a corto y medio plazo, los proyectos de ley, etc., antes del plazo de dos meses, especialmente en materia de inflación y paro, relaciones laborales, financiación de la empresa, control del gasto público y problemas de desequilibrios territoriales. El gobierno, señor Lluc, no ha rectificado nada con respecto a lo que dijo ayer en absoluto. Y yo querría decir al señor Carrillo, cuando ha comenzado con su humor, que evidentemente nos deleita a todos, hablando de que se ha producido un debate contradictorio, yo quisiera saber si es que el señor Carrillo conoce algún debate que no sea contradictorio, porque no sé si en determinados partidos los debates son de esa manera. Realmente un debate, por su propia naturaleza, es algo contradictorio. El gobierno tiene un programa económico que conoce perfectamente al señor Carrillo en el año 78, porque es fundamentalmente el programa de los pactos de la Moncloa. Y de él deriva, y lo sabe perfectamente también la Cámara, el programa del 79. Y son programas anuales porque las variables en época de crisis se transforman continuamente y todo lo que no sea hacer programas de duración corta no tiene sentido en época de crisis. Pero esto se enmarca, y lo sabe perfectamente la Cámara, se enmarca en un congreso de nuestro partido que planteó el problema económico a medio o largo plazo, y ese libro lo conoce perfectamente la Cámara, hay un programa electoral que ha sido hoy expuesto aquí por algunos de los intervinientes para cuatro años, y hubo un programa de gobierno expuesto por el presidente para gobernar, señor Carrillo, durante cuatro años. Esto es exactamente la técnica normal de los programas anuales, programas de tiempo de crisis. Y esto es lo que ha venido a decir aquí, en concreto, el señor ministro de Economía, cuando hablaba de que existe ese marco, ese marco de medio y de alguna manera largo plazo, esos marcos generales del programa electoral, del programa del gobierno, y que hay detalles a concretar, y por eso se dice que se van a presentar, no en otra presentación a la Cámara, como ha dicho el señor Osorio, sino que se van a presentar a la Cámara los programas de detalle a corto y medio plazo. Es decir, programas de detalle, porque saben perfectamente los técnicos, y yo no lo soy, de la Cámara, que el nivel de la programación es mayor o menor, y lo que se promete presentar es exactamente lo que el señor ministro ha dicho. No ha habido rectificación de ninguna especie, es presentar programas de detalle. Se ha explicado, por otra parte, que el debate, que si de algún momento ha habido incluso un deseo de yugular el debate, esto es cierto, y se olvida, alguno de los que están aquí asistido a las juntas de portavoces, van a haber nacido con gusto de todos estos debates, y se hablaba por parte del señor Peces Barba, y siento que no esté, porque sé que no me dejaría en absoluto por embustero, habló de debates interdepartamentales, y habló de que en ellos el ideal sería que intervinieran todos, y casi pedía la intervención de todos y cada uno de los ministros. Pues bien, aquí realmente han intervenido los ministros que en cada momento han tenido que intervenir por razón del desarrollo de un debate, que naturalmente, como tomo debate, que conocen las personas que saben lo que es un debate, era contradictorio. Entonces, esos ministros han intervenido en el debate, y ¿qué ocurre? Que han intervenido con razón, que han intervenido con seguridad, y que han intervenido con fuerza, y en virtud del privilegio que a cambio de los muchos inconvenientes que tiene que gobernar, les da el artículo 60 del reglamento. Y entonces se dice, estos señores que intervienen están nerviosos. De manera que aquí, cuando un debate se hace, en vez de antes de votar, se hace después, es que no se quiere debate, y es que no se vecea la vida parlamentaria, y si intervienen están nerviosos. Quizás los que estén nerviosos en estos días sean otros de los miembros de la Cámara. Por otra parte, el señor Carrillo, pues yo creo que no debería extrañarle tampoco, pues esta, naturalmente, aclimatación a la realidad, porque en determinados programas, pues está efectivamente a atender continuamente, y es el propósito de todos, a las realidades cotidianas, a las realidades objetivas de cada momento. En un primer momento, el Partido Comunista se consideró incluso, pues, copatrono de los pactos de la Moncloa. Después su ideal parecía ser, y todavía han llegado a los recos aquí, partidario del Gobierno de concentración. Tenía interés, por lo visto, en hacer estos programas de detalle con todos nosotros juntos. Después patrocinó un Gobierno de coalición, UCDE-SOE, y no hace todavía muchos meses, cuando se hablaba de determinados idilios, que luego han terminado en un pacto municipal, por supuesto, limitado solo a ese terreno. Pero la realidad es que aquí lo único que nosotros hemos propuesto como resolución es algo muy razonable. Es la lógica final de un debate contradictorio, de un debate constructivo, en el que ha habido más votos a favor de esa resolución. Y como en democracia, la razón de los votos son los votos de la razón, y está delante quien, en otra Cámara, decía estas mismas palabras, nosotros hemos pedido al Gobierno que diga exactamente lo que el Gobierno ha dicho que va a hacer. Y no es que le hemos puesto un plazo, le hemos puesto el plazo que el mismo señor Ministro nos ha dicho que es el tiempo que va a tardar normalmente en hacer ese programa de detalle y esos proyectos que ha dicho que va a hacer. O sea, que no es que hemos hecho ninguna cosa distinta más que hacer proyecto de resolución de aquello que el señor Ministro ha dicho a la Cámara que va a hacer como consecuencia de un debate, que como todo debate, que conocen las personas que saben lo que es un debate, es naturalmente contradictorio. Y no se preocupe el señor Carrillo, porque yo creo que el 1 de marzo España escogió su opción y yo creo que si volviera a haber elecciones, volvería a escogerla. Lo que pasa es que este es un pueblo muy crítico y cuando se ha vivido durante muchos años por razones realmente dolorosas y tristes y que yo lamento de verdad, en la Europa liberal se adquiere mucho humor, pero a lo mejor se aparta uno de la realidad y este es un país muy crítico. Y cuando se ha votado el 1 de marzo a favor de una opción, eso no nos quita a ninguno el derecho de estar en una actitud muchas veces de permanente crítica. Y cuando algún día dentro de un milenio algún partido ocupe el poder, pues yo creo que comprenderá perfectamente que estar en el Gobierno es estar expuesto a la crítica permanente. Lo digo naturalmente con humor y quisiera que se me aceptara con humor lo que digo. Aquí no hay nadie en UCD que piense como el señor Carrillo, porque si pensara como el señor Carrillo, pues evidentemente los votos hubieran ido a favor de la propuesta de resolución del señor Carrillo. Sabemos que en España hay problemas. Lo ha reconocido claramente, no en un mea culpa, sino en un reconocimiento de la realidad objetiva del país, el señor vicepresidente del Gobierno. Bueno, se han saneado las bases de la situación económica y se van a solucionar los problemas serios. Lo que ocurre es que se van a solucionar en la forma por la que ha optado el pueblo español el 1 de marzo y no por la forma que seguramente le gustaría al señor Carrillo que se solucionaran los problemas. Muchas gracias, señores. Bien, el...